Cuando pasa esta situación, o cuando uno entiende y descubre estas situaciones, no sólo se enoja, sino que en mi caso particularmente me trae siempre a la mente a la queridísima Vivian Perrone, que es titular de Madre del Dolor, y me trae mucho su lucha. Estamos conectados ahora con Vivian Perronista del otro lado. Vivian, es un placer saludarte. Raúl Baje de este lado, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días, Raúl. Buenos días, buenos días. Bueno, lamentablemente la cosa no cambia. No sólo no se cumple la ley de un lado, sino que del otro tampoco se hacen demasiadas cosas para que se cumplan. El caso de Tiago, básicamente es un caso más, seguramente, de los tantos que sucederán todas las noches o todos los días aquí en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué te genera? Que inclusive, hace poquito se cumplieron 22 años, 24, ¿no? 22, el miércoles. Fue el 2002, el miércoles de la muerte de Kevin, de tu hijo. A manos de recuerdo de Eduardo Zucasian, creo que era el apellido, Zucasian algo así. Zucasian, sí. Que lo dejó, lo atropelló y lo abandonó. 22 años pasaron y las cosas parece que no cambian. ¿Vos qué sentís cuando las noticias vuelven a hablar de casos similares? Mira, cuando vi el caso de Tiago Palacio, enseguida se me cruzaron por la cabeza, bueno, por un lado, un proyecto que está en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, que presentó el legislador Juan Manuel Valdés, y que no se trata, que es de alcohol cero para la Ciudad de Buenos Aires, porque vivimos en esta locura de, en un municipio o en un lugar es cero, en otro es 0,5. Eso es increíble, ¿eh? Es increíble. En algunas rutas es cero, en la nacional es cero, en algunas provinciales es 0,5. Claro. Entonces, todos juegan con eso de, bueno, acá puedo, bueno, por la avenida del Libertador, que es una ruta provincial, sé que es cero, pero si estaciono a la vuelta, que es el municipio de San Isidro, de Vicente López, sé que es 0,5, entonces ya desde ahí no me van a poder decir nada. La verdad es que... Es increíble. Debe de ser una ley claramente nacional, ¿no? Pero es nacional, pero como es la ley vial, sirve solamente para las rutas nacionales. Claro. La ley de alcohol cero de la provincia de Buenos Aires es solamente para las rutas provinciales, o sea, la ruta de la provincia de Buenos Aires, y después necesitamos que cada municipio y que ciudad de Buenos Aires adhieran a esta ley para así tener en todo el país alcohol cero y que el mensaje sea claro. Tenés ganas de festejar porque salió campeón tu equipo, nos parece bárbaro, pero después no podés salir a conducir porque, sí, como vos bien dijiste, podría haber matado a esa chica que estaba trabajando. No, las imágenes son terribles, yo no sé si las habrás visto, tampoco quiero... Sí, las vi. Las vi, estuve en el lugar del hecho y la noche siguiente una mujer también con más de un gramo de alcohol en sangre se subió de contramano por el camino del buen aire, que podría... Sí, una Toyota. Sí, 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 sí. Ya hace unos años mataron a dos personas por chocar de frente también, un conductor que iba en estado de embriaguez conduciendo sobre el camino del buen aire. Entonces, uno dice, primero, ¿por qué la gente no lo entiende? Vivian, también hoy amanecimos con otra noticia de un tipo que manejaba borracho, se subió a la plaza a Congreso. Sí. Y se quedó dormido dentro del auto, lo encontró la policía ahí dormido. Sí. Es inaudito, digo que... Bueno, ¿qué le pasa ahora? Igual que a Tiago Palacios, ¿qué le pasó? Nada. Tuvo, bueno, Palacios tuvo creo que una noche detenido, este otro creo que estará unas horas, y después recupera la libertad y con la libertad el registro para conducir. A Tiago Palacios le sacaron el registro por un año porque había lesiones. Claro. Pero la verdad es que primero la gente tiene que comprender por qué estamos diciendo esto, ¿no? Porque es una cuestión de vida o muerte. Sí, sí, sí. Y después les pedimos a los legisladores, a los diputados, a los senadores, les presentamos el proyecto ya hecho. No tienen mucho trabajo. Increíble. Solamente lo tienen que leer y votar. ¿Y qué es lo que ocurre, Vivian, para que esto no sea ley? ¿Qué es lo que pasa? Que hay miedo, no lo hacen por algo, hay algún lobby, imagino que debe haber algún lobby detrás. Hay un lobby, hay un lobby fuerte, sí. Sí, justamente cuando estaba ahí en la estación de servicio viéndolo de Tiago Palacio, un periodista me dijo que cuando se estaba por votar la ley de alcohol cero, estaba el lobby de Mendoza, entrando y saliendo de diferentes despachos y hasta hablando con periodistas. Pero siempre decimos lo mismo, no cerró ningún restaurante en ningún lugar debido a la ley de alcohol cero. Así que realmente no va a haber un cambio con respecto a cómo la gente ingiere alcohol o no. Es terrible que la ley te deje solo, porque sin ley te deja solo a la buena de Dios pensando que ojalá la persona que maneja tenga la prudencia necesaria para decir, che, pará, acabo de tomar una copita de vino, mejor maneja vos que no tomaste nada. Es increíble que estemos a expensas del criterio de la gente y que no haya una ley que contenga esa eventual falta de criterio, ¿no? No, no la tenemos y en otros países de la región, de Perú, la otra vez, una ONG me mostró un video de una persona que chocó así en estado de ebriedad y yo le pregunté, ¿y qué le pasó a esa persona? Y me dicen, ¿cómo que le pasó? Sí, ¿qué le pasó? O sea, ¿recuperó el registro? No, no, está presa. Claro, claro, es una pregunta. O sea, no atropelló a nadie. Es increíble que uno pregunta eso porque vive acá. Che, ¿y qué le pasó? ¿Cómo que le pasó? Está preso. Es como... Claro. No, no, no entendía. Y hoy que escuché, no vivía en las noticias, pero escuché que hubo un choque de trenes ahí en Palermo. Sí, pasó hace una hora, un poquito menos. Sí, 10 y media. Sí. Ahí me pregunté, ¿por qué no tenemos más Ministerio de Transporte? Sí, sí. ¿Por qué ahora transporte depende de economía? Es una secretaría. Todo esto que está ocurriendo, ya al quitar un Ministerio de Transporte, se le está quitando importancia. Entonces, debería existir el Ministerio para estudiar todo esto, para hacer investigaciones. Y una política de transporte, ¿no? Por supuesto. Una política de transporte acorde a la ciudad en la que vivimos. Miriam, me queda un segundo más y te agradezco muchísimo. Yo sé que no son tiempos para andar, para pedirte que recuerdes a Kevin. Yo no quiero entrar en esa, sabés que te abrazamos con toda la fuerza del mundo y te deseamos lo mejor. Pero me quedo pensando también, en la ciudad no hay alcohol cero alborante. ¿Y qué ocurre en aquellas ciudades donde sí, tal vez, la ley ayuda a que, nada, la ley es alcohol cero? Pero me imagino que el problema también se da porque hay carencia en los controles. Porque tal vez la ley está, pero nadie controla. Eso sucede también, ¿no? En las ciudades que tienen alcohol cero y donde hay controles bien hechos, o sea, no siempre el mismo control en el mismo lugar, en el mismo horario, sino controles móviles, controles que van variando en el lugar, ahí realmente ha disminuido de una manera increíble la cantidad de hechos viales. O sea, prácticamente no hay muertes y hay pocos lesionados. Es así, necesitamos de un límite y necesitamos comprender el porqué de ese límite. Mientras no exista y cada uno hace lo que quiere. Es increíble. Es increíble. La verdad que yo no puedo creer seguir hablando de esto después de tu caso y después de miles de casos más, donde no solo tenés que sufrir la pérdida de un ser querido, sino que tenés que sufrir la consecuente falta de justicia, ¿no? Y si 22 años después todavía estoy repitiendo esto una y otra vez, es porque el dolor no cesa nunca, porque la falta de mi hijo está en cada día de nuestras vidas acá en mi familia. Entonces, por eso es que, aunque hayan pasado 22 años, dedico mi vida a esto para tratar de que otras familias no lo sufran, ¿no? Claro que sí. Y te agradecemos con el corazón por eso, ¿eh? Muchísimas gracias. De aquel momento de hace 22 años donde Kevin fue atropellado así en Libertador y Corrientes, creo que era. Sí. En lugar de quedarte encerrado en el dolor, que seguramente lo seguirás sufriendo cada día más, convertirse ese dolor en acción. Y la verdad que en lo particular me asombra y me genera orgullo a mí hoy estar hablando con vos. Así que te mando un beso muy, muy grande. Ojalá, ojalá volvamos a convocarte con mejores números y una mejor situación. Pero a partir de lo que vi de Palacios y lo que contabas hoy de ahí de Camino de Buen Aire, de lo que sucedió hoy en la Plaza del Congreso, un tipo borrecho se subió con su auto. Nada, las esperanzas son chiquititas. Pero bueno, ahí te tenemos ahí para pelear por nosotros. Y te agradecemos mucho, Vivian, como siempre. Un abrazo, un abrazo muy grande para todos. Muchísimas gracias. Un beso muy, muy grande. Era Vivian Perron, es titular de Madres del Dolor. Es sinceramente increíble. Ella está sufriendo una enorme tortura 22 años después de un suceso horrible en que un tipo atropella a su hijo, lo deja abandonado y su hijo muere. El tipo, obviamente, alcoholizado. Sí siguen sucediendo estas cuestiones y nadie, nadie hace nada. Y en todo caso lo que hacen es aceptar la intervención de los lobbies de aquellas provincias que genuinamente quieren que se consuman sus productos. Pero sus productos a veces consumidos en forma negligente matan. Sí, sí. Gracias. Gracias. Gracias.